bien bueno ha llegado a este punto quiero decir que los vídeos tutoriales de driver en linux están a punto de finalizar faltarán tres o cuatro vídeos tutoriales a lo mucho debo decirles que lo he hecho con el fin de ayudar porque yo sé que la carrera de ingeniería eléctrica realmente es muy difícil y no veo profesores comprometidos, tal vez serán unos pocos, no veo profesores comprometidos de querer cambiar el sistema y de querer ayudar a la gente a que salga creo que con estos vídeos tutoriales por lo menos obtendrán lo básico como para empezar a crear sus módulos o empezar a tener un comienzo y recuerden también que las luchas no las puede llevar otra persona por uno, es uno el que debe de luchar para tener un sistema más justo eso es solo una reflexión además que les doy bueno vamos a comenzar ya con lo que es el tema vamos a ver lo que es la estructura la estructura file y estoy tratando de poner esta estructura porque realmente ya en los últimos vídeos ya vamos a unir todas las partes para que vean más o menos cómo es que se construye un controlador pero es importante saber la estructura file entonces nosotros tenemos que hacernos una pregunta cuál es la función de la estructura file vamos a ver qué nos dice la teoría dice que la estructura file representa a un archivo abierto oigan bien, la estructura file representa un archivo abierto esta no es específica de un controlador de dispositivo cada archivo abierto en el sistema tiene asociada una estructura file en el espacio del cliente oigan bien dice que la estructura file representa un archivo abierto y de que no es específica de un controlador de dispositivos que cada archivo tiene asociada una estructura file en el espacio del kernel bien, vamos a ver qué más nos dice esta es creada por el kernel cuando se llama al método open bien, o sea que la estructura file es creada por el kernel cuando se llama al método open y es pasada a todas las funciones que operan sobre archivos hasta la última operación close oigan bien y es pasada a todas las funciones que operan sobre archivos hasta la última operación close ya, o sea que esta estructura es pasada a todas las funciones que operan sobre un determinado archivo hasta que se da la última operación de cierre, la última operación close bueno, porque después de todas las instancias son cerradas son cerradas además de eso hay que acordar de que media vez será la última operación close el kernel libera esta estructura de datos la libera también tenemos que tener en cuenta que un archivo abierto o sea, como nosotros tenemos un archivo abierto es diferente de un archivo de disco y eso ya lo vamos a ver que es representado por la estructura inode se va a ver más adelante bueno, seguimos con la parte teórica dice que la estructura file es está definida en la cabecera linux pleca fs en esta cabecera linux pleca fs y es la segunda en importancia de las estructuras de datos utilizadas en los controladores de dispositivos y también es la segunda en importancia de los controladores de dispositivos no tiene nada que hacer con los archivos de programas del espacio de usuario ya habíamos hablado que existe el espacio del kernel y el espacio de usuario y oigan bien que es lo que nos dice la teoría no tiene nada que hacer con los archivos de programas del espacio de usuario bien nos dice también en las fuentes del kernel un puntero a la estructura file es usualmente llamado file oigan bien con esto en las fuentes del kernel un puntero a la estructura file es usualmente llamado file usualmente llamado file o field ya que quiere decir file pointer y dice aquí le vamos a llamar field para prevenir ambigüedades con la propia estructura los campos más importantes de la estructura file son bueno pero aquí lo más importante dice que el puntero se puede llamar file o field ya aquí dice en las fuentes del kernel un puntero a la estructura file es usualmente llamado file o file o field pero aquí en la teoría se le va a llamar field para evitar ambigüedades para evitar confusiones file vamos a conocer a la estructura file y field al puntero bien ahora para saber más de la estructura file que es que representa un archivo abierto tenemos que saber que hacen sus campos ahora los campos más importantes de la estructura file son y aquí tenemos el primero mode guión bajo t f mode vamos a ver que hace este campo dice identifica si un archivo es abierto en modo de lectura o escritura oigan bien identifica si un archivo es abierto en modo de lectura o escritura o en AMOVA porque puede ser abierto para las dos formas por el significado de los bits de los bits f mode guión bajo read y f mode guión bajo write o sea que este campo nos sirve para identificar si un archivo ha sido abierto en modo de lectura o en modo de escritura ya y es por el significado que tengan su bit que es f mode read y f mode write vamos a ver que más nos dice la teoría acerca de este campo dice puede revisar este campo para los permisos de lectura escritura en función de en su función dice perdón en su función I O C T L esta es una función que ya la vamos a ver pero que dice que puede revisar este campo para los permisos de lectura escritura en su función I O C T L pero nos aclara pero no necesita revisar los permisos para leer y escribir porque el kernel lo hace antes de invocar el método respectivo también tenemos que saber que un intento de escribir sin permiso es rechazado incluso sin que el controlador sepa que se ha dado ya o sea por eso también no es necesario porque dice que no necesita revisar los permisos para leer y escribir porque el kernel lo hace antes de invocar el método respectivo él ya lo va a hacer entonces o sea aunque el controlador no se dé cuenta un intento va a ser rechazado en este caso es el campo F-Mode-T F-Mode ya que es el que se encarga de ver el modo en que ha sido abierto un archivo ya sea de lectura o de escritura o ambos bien bien ahora vamos a ver el campo LOF y un bajo T F-POS L-O-F-F y un bajo T F y un bajo POS o sea LOF y un bajo T F y un bajo POS vamos a ver que es este campo dice que indica la actual posición de lectura dice y escritura dice que F dice que LOF y un bajo T es un valor de 64 bits oigan bien indica la actual posición de escritura y de y de lectura del archivo la actual posición y dice que es un valor de 64 bits y también especifica que dice que NC se conoce como tipo long long dice el controlador puede leer este valor si necesita saber la posición en el archivo o sea puede leer el valor de este campo ya si necesita saber la posición en el archivo la posición de escritura o de lectura pero por lo general dice nunca debería cambiarla o sea la puede leer pero no debería cambiarla por lo general por lo general o sea se puede pero read y write deberían utilizar la posición usando el puntero que reciben como último argumento y aquí habla de los métodos ve ahí habla de que el método write y el método read deberían actualizar la posición usando el puntero que reciben como último argumento cuando nosotros vimos el método read pudimos ver como se llama podemos ver un puntero de de como se llama del método read que recibe también como se llama indica la posición y no modificar y no modificarlo directamente dice fill flecha f y un bajo pos dice que la excepción a esto es el método doble l sí fíjense bien o sea que este campo nos sirve para saber la posición de lectura y escritura y no debería ser modificado ya sus métodos ya tienen punteros que ya saben la posición que indican la posición del archivo hay que acordarse que la estructura FIER representa un archivo abierto por medio de este campo FMOD podemos saber si está abierto para lectura o escritura por medio de este campo podemos saber la posición en que se encuentra el archivo la posición del puntero ya para lectura o escritura vean como dos campos nos indican dos cosas del archivo abierto ahora vamos al tercer campo que dice un signal in f-flat y vamos a ver que es lo que nos dice en este campo dice están las banderas de los archivos como o-r-tongle o-no-blocking y o-sign un controlador necesita revisar las banderas para no bloquear operaciones ojo para no bloquear operaciones sobre archivo necesitamos revisar estas banderas que están contenidas dentro de este campo ya mientras que otras banderas que son raramente usadas como los permisos de lectura de escritura deberían ser revisadas usando FMOD en vez de F-flat oigan bien lo que nos dice acerca de este campo en este campo están las banderas de los archivos las banderas de los archivos como o-r-dongle o-not-block o-sync el modo síncrono el modo de no bloquear o sea y ya otras cosas que vamos a ver más adelante pero lo importante aquí es que en este campo están las banderas y que aquí dice un controlador necesita revisar las banderas para no bloquear operaciones ya y dice que los permisos de lectura de escritura deben ser revisados usando FMOD en vez de FFLAT y dice y dice que todas las banderas están definidas en esta carretera linux fleca fcnl.h oigan bien pero este campo nos sirve para revisar las banderas de los archivos y no bloquear operaciones y ahora viene otro campo que es el campo que tiene que ver con la estructura file f-op este de acá y tiene que ver con las operaciones asociadas con los archivos abiertos aquí dice las operaciones asociadas con los archivos abiertos con eso tiene que ver el kernel asigna el puntero como parte de la implementación de open ya o sea el kernel asigna este puntero como parte de la implementación del método open y luego lo lee cuando necesita despachar cualquier operación ya vamos a entender un poco más lo que nos dice primero nos dice que este este campo y este puntero tiene que ver con las operaciones asociadas con los archivos abiertos tiene que ver con las operaciones asociadas al archivo abierto o sea que este puntero tiene que ver con la estructura file operation que vimos anteriormente eso está más que claro y dice que el kernel asigna el puntero como parte de la implementación del método open o sea ya es parte de la implementación del método open pero luego lo lees cuando necesita despachar cualquier operación o sea cuando necesita despachar cualquier operación va a ir a leer este puntero que le va a dar indicación que operación va a realizar el valor dice en fil f-op no es guardado para referencias posteriores no es guardado para referencias posteriores no queda almacenado esto quiere decir que usted puede cambiar las operaciones asociadas a los archivos siempre que quiera ya entonces cuando se tiene que hacer una operación cuando se va a hacer una operación siempre se va a ir a revisar este campo para ver las operaciones sobre los archivos y esas operaciones pueden cambiar pueden cambiar ya entonces pueden apuntar a diferentes estructuras file operation por ejemplo es una técnica esto quiere decir que usted puede cambiar las operaciones asociadas a los archivos siempre que quiera y el nuevo método va a ser efectivo inmediatamente después de que retorne la llamada después de que retorne la llamada al sistema va a ser implementado va a ser implementado el nuevo método y aquí dice un ejemplo por ejemplo dice el código para open asociado con el número mayor 1 oigan bien el código para open asociado con el número mayor 1 y aquí pone ejemplos de los archivos que están asociados al número al número mayor 1 sustituye la operación en fill o sea acá dependiendo de que número menor esté abierto ya esa es una técnica dice de que dice de que fíjense bien que es lo que nos dice dice que el el código para open asociado al número mayor 1 dice sustituye la operación en fill dependiendo de que número menor esté abierto ya si está abierto un número menor puede ocupar si está ocupado un número mayor puede ocupar una puede ser sustituido por una o por otra operación esta práctica permite la implementación de varios comportamientos dice fíjense bien de varios comportamientos bajo el mismo número mayor fíjense que el número mayor es 1 el número mayor es 1 pero el número menor es el que cambia entonces cuando se utiliza un número menor o otro número menor se va a ver este puntero y se puede cambiar el comportamiento que es lo que nos dice esta práctica permite la implementación dice la implementación de varios comportamientos bajo el mismo número mayor sin introducir sobrefuerzos por cada llamada al sistema la habilidad dice para reemplazar operaciones sobre archivos la habilidad para reemplazar operaciones sobre archivos es equivalente en el kernel a métodos overriding en programación orientada a objetos bueno como podemos ver método mod fmode nos sirve para ver si ha sido abierto en modo de lectura escritura y ver los permisos este como se llama love fmode nos sirve para ver la posición del puntero del archivo este para ver si ha sido abierto fmode para ver si ha sido abierto en modo de escritura o lectura o ambos ya y ver los permisos este para ver la posición del puntero del archivo este para ver la bandera del archivo como están y no bloquear operaciones y este para ver por ejemplo las operaciones ya sea de lectura escritura que pueden cambiar que pueden cambiar dependiendo de que se encuentre acá almacenada pueden cambiar esas operaciones pueden ser manipuladas dependiendo como nosotros trabajamos pueden ser manipuladas y una técnica es por ejemplo con el mismo número mayor pero con diferentes números menores yo implemento operaciones diferentes aunque aunque dos por ejemplo sean de lectura pero se implementan de diferente manera ya eso es lo que no tenemos que saber de la estructura file bien vamos a explicar el último campo de la estructura file operation que es void private data vamos a ver que nos dice la teoría el sistema de llamadas open configura este puntero como nulo o sea que cuando se da una llamada al sistema open este puntero se configura como nulo antes de llamar al método open por el controlador oigan bien lo que dicen el sistema de llamadas configura este puntero como nulo antes de llamar al método open para el controlador por el controlador dice el controlador es libre para hacer su propio uso del campo o de ignorarlo el controlador puede usar el campo para apuntar a localidades de datos esto es bien importante el controlador puede usar este campo para apuntar a las localidades de datos pero luego deberá liberar la memoria en el método release antes de que la estructura file sea destruida por el kernel private data es un recurso utilizado para preservar el estado de la información a través de las llamadas al sistema y es usado por más de alguno de nuestros simples móviles vean este es el último campo de la estructura file private data y nos sirve para aquí dice para apuntar a las localidades de datos se utiliza para se utiliza es un recurso utilizado para preservar el estado de la información oigan aquí dice para apuntar para apuntar a localidades de datos y para preservar el estado de la información a través de las llamadas al sistema para eso sirve este campo bien ahora vamos a dar una breve explicación nosotros habíamos dicho o hemos dicho que la estructura file se crea cuando hay una llamada open ya cuando un archivo es abierto se crea una estructura file que hace referencia a ese archivo esa estructura file puede ser llamada a través de su puntero field o file en este caso vamos a ocupar field porque file vamos a hacer referencia a la estructura y para no confundirnos al puntero le vamos a llamar field pero ya pero puede puede ocuparse puede llamarse file en vez de field eso tenemos que tener en cuenta la hora de la implementación ahora si ustedes se fijan por ejemplo fmoda era un campo que no servía para que era un campo que no servía para saber si un archivo es abierto en modo de lectura o escritura o ambos ahora como nosotros como nosotros accedemos a ese campo para saber en que modo ha sido abierto a través de su puntero field direccionamos al campo ya entonces y ya por medio de eso ya podemos saber la información que el campo contiene en este caso fpos por ejemplo es otro que nos sirve para saber la posición de lectura o escritura ya del archivo en que posición se encuentra su puntero en este en este caso por ejemplo digamos para acceder a este campo por medio del puntero field puntero de la estructura file accedemos a su campo y ya podemos ver la información que tiene y modificarla lo mismo pasa con el puntero f a la estructura por ejemplo el puntero a la tabla de operaciones del archivo también lo podemos modificar simplemente direccionándolo por ejemplo ya nosotros sabemos que en la estructura file operation es donde se ponen los métodos de lectura escritura los métodos de liberado release para que se van a ocupar sobre los archivos entonces como podemos cambiar el comportamiento accediendo a este campo por medio del puntero miren por medio del puntero de la estructura file esa es la manera en como lo vamos a ocupar es la forma en como nosotros lo vamos a ocupar por eso es importante saberlo ya el kernel va a crear va a crear por ejemplo la estructura file asociada a un determinado archivo pero como nosotros cambiamos sus campos como podemos ver lo que esos campos contienen es a través de su puntero accediendo a cada uno de los campos y ahí cambiando su comportamiento si eso fuera necesario bueno eso es lo que tengo yo que explicar después de ver la teoría hay veces ver la teoría resulta un poco aburrido porque uno tiene que leer y es mejor practicar pero es necesario saber la teoría para saber cómo podemos implementar las diferentes maneras de programar un modo antes de terminar solo les quiero decir que bueno como les decía al principio quedan pocos videos para lo básico ustedes van a entrar más al tema invito por ejemplo a las personas y amigos a que se unan al grupo de facebook mejorando mi uves que tengo yo porque interesa saber las opiniones de ustedes ya interesa saber las opiniones de ustedes acerca de la universidad cambiar el entorno en que nos movemos es importante habrá muchas personas que a lo mejor no van a estar de acuerdo pero si es importante que que hagamos un cambio el país necesita más ingenieros ya necesitamos más ingenieros necesitamos más gente intelectual ya no podemos no se puede estar poniendo un embudo en la universidad y que salgan dos tres personas no se puede entonces invito a que se unan al grupo de facebook ya que estamos poco a poco video de terminar y que probablemente haya videos de otras cosas que me parece que son necesarias entonces necesito que se suscriba más gente para poder digamos hacer el tiempo para hacer esos videos tomarme el tiempo para hacer esos videos porque eso me motiva a mi cuando alguien se suscriba a mi canal yo estoy seguro que esa gente me está diciendo hey necesitamos que nos colabore ya agradezco a los compañeros y compañeras que se han suscrito a mi canal espero que les guste más adelante me voy a suscribir muy probablemente a algunos canales que ustedes tengan pero suban algo aunque sea fotos videos algo que ver algo divertido ahorita no me queda tiempo pero si les digo o sea digamos lo voy a hacer me interesa conocer a la gente que les interesa mi aporte y bueno nada más decirles gracias y que vean los videos y y y y y